Aquí, aquí. Otro, otro, aquí hay otro. Uy, va a ser nuevo, va a parecer tan ordinario. Aquí, no. Ah, ahí no cabe. Ahí no cabe, aquí. Chao. Papá. Ay, pero, pero. Ah, ah, bravo. Ay, se vuelve loco. Loco, 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 loco. A ver, vamos a a sacar. A ver, a ver, a ver. Y ahora metenlo. Métame. No, no, así no, así no, bebé. Amén. El avión pasó, el avión, el avión, el avión, pasó. Paquico, tonto, Paquico, qué manera de gatear, Paquico, Paquico, aquí. Aquí, Patracio, Paquico lindo, venga, mírame a mí. No? No. No, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Y yo no lo sabía. No sabía. A ver, abrí. ¡Guau! ¡Ay, mi vida! ¡Chí! 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 Cuéntale a tío Frey lo que te pasó en la piscina. Léalo usted. El que se enamora es alguien... No, de alguien. Ah, de alguien es bruto. ¿Cómo? Jejejeje, como yo. ¡Chí! 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 Tía, tía, tía. Tía. Ya, Fátima. Ya, Fátima. ¡Hola! Ya, balón, repuéntete. Nos tocó una exibente, el Toyota. ¡Ajú, chupo! Tía. ¿Y su experiencia del día de Paraguaraque, profesor? Sí. Estamos en vivo, profesor. ¿Por qué, mamá? ¡Ay, caben y acudir! ¿Pero por qué se pone nervioso? ¿No tenía razón su suegro? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Aquí conmigo! ¡Aquí conmigo! ¡Va! ¡Venga, ve, qué! ¿Cómo va? ¡Venga, ve, qué! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Por ahí, ve! ¡Por ahora, ve! ¡Venga! A ver, a la boca de los chiquillos. Gracias por ver el video.